Dios le dijo a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, más Jehová mira el corazón. Para ser un pato ligón, nada mejor que lucir un pico de un tono dorado, y cuanto más deslumbrante, mucho mejor. Las anas de sembras prefieren a los patos con picos de color amarillo brillante. La elección tiene que ver con tener una exitosa descendencia. La viveza del color del pico indica mayor resistencia del animal a las bacterias de transmisión sexual. En concreto, un pico lustroso suele corresponder a ejemplares con espermas resistentes a la E. coli, la Escherichia coli. Se trata de una enterobacteria que se encuentra generalmente en los intestinos animales, pero suele encontrarse en multitud de ambientes. Esta bacteria puede dañar al pato y disminuir su capacidad reproductora. Sin embargo, la bacteria actúa como un comensal, formando parte de la flora intestinal y ayuda a la absorción de nutrientes. Pero a la pata no le interesa eso. Lo que le interesa es el pico del pato. La apariencia física suele ser el primer elemento que nos atrae de las personas. Para la mayoría de la gente resulta mucho más fácil hacer amigos si uno es guapo y fuerte, que si no lo es. La primera impresión generalmente es la que cuenta. Muchos invierten gran parte de su tiempo acudiendo a centros de estética para lucir una bonita dentadura, para eliminar las arrugas del rostro o para teñir sus canas. Lo que interesa es tener una mejor apariencia. Sin embargo, no importa el tiempo que se haya invertido en trabajar en la apariencia exterior, tan solo bastarán unos minutos para que la realidad interior arruine toda la inversión. Hay bacterias emocionales que, aunque en esencia son buenas, si no desarrollamos la adecuada resistencia a su efecto negativo, provocarán inevitablemente un empobrecimiento en nuestra genética emocional y debilitarán también la raza de nuestra descendencia. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.